¡Bravo! Se notaba la ausencia de Monse, la verdad, viene así, le da como más, más cacarandoso el asunto. Más sabor. Más sabor a los ángeles del amor. El alcohol emana. Ah, ¿qué es el alcohol? No creo. No, ella ni bebe, ni siquiera bebe alcohol. Ella solamente, ella solamente se baña en alcohol para conservarse, ¿verdad Monse? Pero no lo bebe. No, exacto, hay una gran diferencia ahí. Sí, guayabos, pero ya volvimos a la sección de los espectáculos, las noticias y el chisme en Morelos, México y el mundo. Y les tengo muy buenas noticias porque la NASA el día de ayer anunció que se encontró un nuevo sistema planetario muy parecido al nuestro, donde hay siete planetas y tres de ellos son muy similares a nuestro planeta, donde puede haber vida, agua y puede ser muy habitable. ¿Pero qué creen? ¿Qué? La mala noticia es que está a 40 años luz, esto quiere decir alrededor de 382 billones de kilómetros de la Tierra. ¿No más? O sea que jamás no nos llegamos, ¿verdad? No. El avión muchacho. Pero seguramente inventarán algún medio de transporte y si es habitable, somos capaces de ir a echar a perder otro planeta. Exacto. Somos capaces de ir a echar a perder otro planeta. Esperemos. No, otro, otros tres. Ah, bueno, son tres. Imagínate que digas, ¿ahora para dónde vas? Ah, pues me voy para... Me voy para otro planeta. Voy al otro planeta. Yo creo que algún día las cosas llegarán a ese grado. No sé si nos toque. ¿Más? De irnos a mudar de planeta yo creo que... No, pues ya casi terminamos con este. Por eso vamos a... Pero para el próximo a ver cómo nos va. Vamos a hacer lo mejor para el próximo, ¿va? Así es. Y este sistema planetario recibe el nombre de TRAPPIST-1. Esto quiere decir y recibe el nombre por su... por el telescopio que lo descubrió. Entonces fue en honor a este su nombre. TRAPPIST-1. Pues vamos a estar muy al pendiente de qué más pasa en estos tres planetas que pudieran tener agua para habitar. Así. En el nuestro, no hay que ver qué pasa y hay que hacer algo para que no sigan pasando cosas. Hay que detenerlo. Tamara, ¿y qué pasó con el Justino? ¿Dónde se fue el Justino? Pues este Justino ya da mucho de qué hablar. La primera vez fue de manera muy mala, muy irracional. Muy irracional. Esta vez vamos a hablar una muy buena nota de Justin Bieber. Pues aprovechando su tour aquí en México, el Tour Purpose Tour, que está llevando a cabo a partir de febrero, pues ni más ni menos que se dio la tarea de visitar una de... por parte de una fundación, un... un este... ¿cómo se llama? Hospital. Un hospital para niños con cáncer. Pues una believer, una fanática de él, adorada y añorada con conocerlo. Pues se dio la tarea de ir a verla, besarla, abrazarla y pasar unos momentos muy agradables con su believer. Ahí se merece un aplauso de Justin. Imagínate, una chava con cáncer que su sueño máximo era conocer a Justin. Aunque haya ido a fuerza, de todas maneras fue, le hizo el sueño realidad a esta niña que seguramente le cambió la vida nada más conocer a su... Totalmente. Y pues esas cosas también se reconocen y se aplauden porque las personas con cáncer sufren tanto y están a veces tan solas que una alegría de estas les puede dar mucha motivación para continuar en esta gran batalla contra el cáncer que es muy difícil para todos los que la padecen. Sí, además también cabe recordar que una figura pública de tal magnitud como Justin Bieber, la verdad es que no se ha dado mucho a la tarea de ser humilde y querer mucho a sus fans. La verdad es que me dio un cambio acerca de lo que yo pensaba de él, pues se ve que en él sí hay un poquito más de amor hacia sus fans de lo que ha venido notando en todo el mundo. Y hablando de cambios, mucha gente no le gustó el cambio que hizo WhatsApp, esta nueva actualización, esta nueva actualización que está confundiendo a la gente que ahora que ya no saben si WhatsApp es Snap, si es Instagram, si es Facebook, ya no saben, ya tienen problemas de identidad, problemas de identidad. Y aparte también dicen que ya te van a poder como ir siguiendo donde estás en cada parte de donde estés, te van a ir siguiendo también tus contactos. Así que eso es lo que menos le agradó a muchos y a muchas. ¿A ustedes qué les pareció esta nueva? A mí todavía no la tengo, todavía no lo actualizo. Yo ya. ¿Y qué te pareció? Muy mala reseña, la verdad es que ahora ya está, primero apareció el mensaje descifrado, ahora ya te salen un buen de mensajes, ya ni siquiera sale el estado de las demás personas, ni WhatsApp te permite estabilizar un estado, entonces pues ya solamente la fotito de perfil y que les vaya bien. Y el videíto, el videíto que la verdad, yo tengo muy mala opinión de las videollamadas de WhatsApp, porque la verdad es que no creo que sea mi teléfono o el micro nunca le sirve, perdón, pero a mí no me sirven las videollamadas de WhatsApp. A veces funcionan mejor cuando estás conectado a una red de Wi-Fi, pero no siempre puedes estar conectado a una red de Wi-Fi. Gente que manda y conecta, luego la ruta no trae ni Wi-Fi, entonces pues no. No, esa debe ser una propuesta, todas las rutas deberían de tener Wi-Fi. Así es. Todas, ya que están cobrando tan caro, mínimo que le pongan Wi-Fi, así como los Pullman de Morelos que ya te conectas y no pasa. Y cobran lo mismo, ¿no? Claro. O incluso los Uber, también estaría padre, ¿no? Todos, todos, los taxis, los Uber, las rutas, todo el servicio público. Así es, pero bueno. Ahora ya, ya decides tú. Sí, alguna de las aplicaciones que causan mucho furor y que la verdad, la gente no se queja de ella, es Instagram. ¿Y quién creen que elevó las redes sociales en su cuenta de Instagram? No sé, ¿será cantante, será actriz? ¿Cantante, actriz, extinbiriche? Espérate. No fue Paulina, ¿verdad? Fue Thalía, pues hace unos días se fue de vacaciones con sus hermosos pequeños y, ¿qué creen? Lució de minuto bikini. La verdad es que la señora tiene un cuerpo power que ni Polina ni yo juntas realizamos, la verdad. La verdad es que encendió la... Ni juntas se hace uno de Thalía. Ni juntas. Encendió su Instagram, su perfil personal, con más de 111 mil me gusta y 400 mil comentarios. Ah, pero lo que ustedes tienen en cualquier día. En la mayoría, a su favor, todos, claro, cortejeándola. Lo que tienes cuando subes, ah, estoy comiendo pozole. ¿Eso eres tú? Ah, sí, ¿verdad? Eso es lo que dice. Bueno, vamos a una pequeña pausa y continuamos. Vamos a poner... ¡Cero!